El que fuera integrante del mítico cuarteto de The Beatles, Paul McCartney, negó en una entrevista en la revista GQ que haya participado en orgías a lo largo de su vida, pero sí describió como maravillosa una experiencia con dos prostitutas en Las Vegas. No me van a orgías. Personalmente, no quiero a nadie más ahí. Lo arruina todo, creo. Nunca lo he hecho, explicó el bajista de los de Liverpool. Puedes leer. Fue una experiencia maravillosa, pero eso es lo más cerca que he estado de una orgía, puntualizo. Gossip Lady Gaga y Cooper presentan su versión de Asterisk Born además, el músico dejó caer que puede que sus entonces compañeros de banda estuvieran en la habitación de al lado con otro pedido. Entérate, GQ llega a la galería de la Cineteca Nacional. Creo que John, Lennon, estaba más en esas cosas. Recuerde una vez que estábamos en un club, y conoció a un hombre que se lo llevó a casa porque su mujer se había imaginado a John teniendo sexo con ella. Eso ocurrió y John luego se dio cuenta de que el marido había estado mirando, añadió. McCartney sacó su último disco al mercado el pasado 7 de septiembre bajo el nombre Egypt Station.